Aquí sin tu amor, me mata el dolor, sentimiento que quema por ti, querida. Aquí sin tu amor, sin duda y sin sol, solo lluvia llegada hace aquí, mi vida. ¡Eso! ¡Eres ahora! ¡Jolky y Giovanni! ¡Hermanos seguideros! ¡Esa es tu canción! ¡Para todo Puerto Suárez, riquicia! Venga a mí, siente mi latido, ámame, muerde mis sentidos, envuélveme. Entre tus águas blancas, cómame, bebe mis carizas, háblame de las noches frías y llévame contigo cada mañana. Amor, 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 no puedo estar sin ti, amor, 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 te extraño. Aquí sin tu amor, me mata el dolor, sentimiento que quema por ti, querida. Aquí sin tu amor, sin duda y sin sol, solo lluvia llegada hace aquí, mi vida. ¡Jolky y Giovanni! ¡Terramanza y lideraz! ¡Cubia! Ven a mí, siente mi latido, ámame, muerde mis sentidos, envuélveme. Entre tus águas blancas, cómame, bebe mis carizas, sáname de las noches frías y llévame contigo cada mañana. Amor, 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 no puedo estar sin ti, amor, 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 te extraño. Aquí sin tu amor, me mata el dolor, sentimiento que quema por ti, querida. Aquí sin tu amor, sin luna y sin sol, solo lluvia llegada hace aquí, mi vida. Aquí sin tu amor, me mata el dolor, sentimiento que quema por ti, querida. Aquí sin tu amor, sin luna y sin sol, solo lluvia llegada hace aquí, mi vida. ¡Regge! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!